El año deportivo, 25 de junio de 2018, 2 y 58 pese a que la selección española ya se encontraba clasificada a la fase de octavos de final, el combinado de Marruecos le puso emoción de sobra al cotejo que determinó el cierre de actividades en el grupo B y es que por poco los marroquíes sorprendían a la furia roja, pero ya en el agregado el VAR le salvó el pellejo a los ibéricos para determinar un emocionante partido por 2 a 2. El choque resultó ser un buen partido y es que el marcador se abrió apenas a los 16 minutos con un sorpresivo tanto marroquí gracias a Vox Aib que robó el balón de los pies de Sergio Ramos para meter el acelerador a fondo y llegar desde medio campo hasta el área donde De Gea se vio inoperante para no poder evitar el 1 a 0. Pero la respuesta ibérica se produjo como de rayo a los 20 minutos cuando Iniesta leyó una gran jugada para llegar a línea de fondo triangular y ceder el balón a los botines de Isco para que este no tuviera piedad y la mandara a guardar el fondo de las redes era el 1 a 1. Para la parte complementaria el cotejo comenzó muy tranquilo pero otra vez la sorpresa se hizo presente cuando el atacante en Nesiri al 80 marcaba con un gran testarazo luego de un cobro de tiro. De falta el 2 goles a 1 en lo que era un partido que revivía luego de un arranque muy emotivo, los aficionados en la tribuna lo gritaban hasta lo más alto. No todo terminó ahí y es que Aspas tendría la última oportunidad para España, el jugador español conectó la esférica y logró enviarla al fondo de la meta marroquí, pero el colegiado determinó en primera instancia un fuera de lugar que posteriormente fue analizado por el VAR en donde al final se determinó que la diana había sido legitima por lo que la furia se quedó con el empate a dos tantos.